Alianza Petrolera se prepara para enfrentar esta noche al Deportivo Pasto en el Estadio Daniel Villazapata. El técnico de la máquina amarilla, Hubert Bodert, habla de la preparación del equipo para jugar en condición de local. Creo que en el primer tiempo hay que analizarlo, estudiarlo bien, leerlo bien. Y en el intermedio básicamente se corrigen y se toman las acciones que hay que... ¿Dónde podemos ser superior? ¿Qué ventaja nos puede estar dando el rival? Y los muchachos lo han captado de muy buena manera. Yo creo que nos sirvió mucho en este partido. Con racha ganadora, tras haber obtenido el triunfo ante Millonarios por Copa, los jugadores de la máquina amarilla esperan realizar un buen trabajo en la cancha para también lograr los tres puntos en este compromiso por Liga Bet Play. Sí, un partido muy importante para nosotros, para seguirnos manteniendo en la parte alta de la tabla, que es lo que queremos. Queremos seguir sumando puntos y más en condición de local. Donde se juegan prácticamente los puntos necesarios para clasificar en la Liga. Así que trataremos de ir con todo a ese partido. Yo soy el equipo muy fuerte, concentrado en lo que queremos, en los objetivos que tenemos planeado. Y bueno, estamos paso a paso, victoria tras victoria. Yo creo que todos los equipos son complicados. Sabemos que no viene muy bien, pero tampoco debemos que confiarnos, debemos que hacer respetar la casa. A partir de las 8 de la noche usted podrá hacer seguimiento de cómo transcurre este encuentro deportivo que pone a la expectativa la hinchada aurinegra.